De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Terminamos, estamos, estamos, terminamos Terminamos nuestro ayuno Que teníamos en la hojita Pero no los ayunos que nosotros podemos pensar O que a lo mejor tú haces Y que no es lo mismo que nosotros Y que no estaba en todo Por ahí me dijeron no estaba el cigarro Ya yo tenía que ayunar de la ciber Y por otro lado me dijeron no hagas las drogas Ya bueno ahí cada uno pues Cada uno va viendo Qué es lo que la tiene apretado Que lo tiene ahí encadenado Y eso le dice señor Ayúdame a ayunar de eso Para yo sentirme libre 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 Para que acompañarte Y tú me vas a hacer libre en la resurrección Sí, bien Y hoy día vamos a ver también que nos consuela Porque Jesús también estuvo ahí También fue tentado Tal como te tentan a ti Si la tentación hermano querido No es pecado Cuando uno dice Hoy estoy lleno Tengo que ir a confesarme Porque hoy he tenido todas las tentaciones Para, para Tuviste tentaciones Pero le diste pie a la tentación Le dijiste sí a la tentación Hiciste lo que estabas tentado No, no es cierto Fuiste firme Y la tentación se fue Por lo tanto No hay pecado Pero para que no te sientas ahí Que como yo tengo tantas tentaciones Jesús Ya vamos a ver las tres tentaciones Jesús Que son como Ah, un ejemplo De que Si a él lo tiene Y como respondió él Vamos a ver nosotros también Y En las tentaciones En Lucas 4, 3 La primera tentación Vamos a ver hoy día Y Jesús Había ido al desierto No es cierto Y Ya habían pasado Mucho tiempo Y lógicamente Que Satanás sabe Que como hombre Tenía hambre Entonces Ahí va la tentación Él sabe a dónde Tenemos La La partecita flaca nuestra Y Le dice Entonces Entonces el diablo le dijo Si él se le dijo De Dios Di a esta piedra Que se conviertan en pan Y Jesús Le dijo Escrito está No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra de Dios Palabra de Dios Hermano querido Que maravilloso El Señor Ahí Y como Como le contesta Con la palabra de Dios Y le dice Algo que tienes que tener Tú y yo En cuenta hoy día No solo de pan vive el hombre Hoy día Hay tantas cosas Hermanitos Que estamos preocupados De las personas De lo social Y no hemos olvidado De lo espiritual Antes era puro espiritual Nada social Malo Hoy día Puro social Y nada espiritual Malo Tenemos que preocuparnos También De alimentar Con la palabra A los hermanos Darles esa fe Esa esperanza Que Jesús Está ahí Que está vivo Hermanos queridos No solo de pan Vive el hombre Así que si tú Puedes ayudar A las instituciones A las organizaciones A los grupos De oración Apoyarlos Con tu forma Con tu palabra Con tu apoyo También material Hazlo Y ahí está El jardín para Dios ¿No es cierto? Que también Es algo que necesitamos Porque se le está dando La palabra de Dios Muchos que no tienen Dinero para ir a retiro A hermanitos de la calle Que están felices Bueno hay que tener ¿No es cierto? Hay un aporte Así que hermanos queridos No solo de pan Vive el hombre Que me digan las estrellas Como tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me digan el alto cielo Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz y de sus cantos Los ángeles y los santos Yo quiero aprender A aprender A verte como ellos deben Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Que me digan las estrellas Que me digan las estrellas Como tengo que adorarte Que me digan las montañas Los océanos y los valles Que me digan el alto cielo Los ángeles y los santos Los ángeles y los santos Donde esconden el secreto De su voz y de sus cantos Yo quiero aprender A verte como ellos deben Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Eternamente santo Yo quiero aprender A verte como ellos deben Grande y poderoso Excelso y sublime Eternamente santo Eternamente santo Eternamente santo Y sublime Asee Atero Atero